miren mis chulas pues aquí andamos a todo lo que da con la cocina ya buenos días buenas tardes buenas noches por acá les saludamos desde la bella ciudad de alabama este miren aquí tenemos los tomatitos siendo haciendo un una salsita de tomatillo y le puse un jitomate le puse cebolla cilantro chile puya unos chilitos verdes que yo tenía este ya guardados de la otra vez que hice chile con carne se me quedaron porque estaba muy picoso y no les se los puse yo los voy a aprovechar ahora porque se me van a echar a perder también tenía unos chiles de habaneros que también ya estaban como que queriéndose pasar y yo voy a aprovechar así que voy a hacer una salsa tutti frutti de chiles este para que no no desperdiciar esto chicas porque en realidad hay que aprovechar lo que tenemos y le puse tres dientes de ajo cilantro y un trozo de cebolla que no tiene y ya le puse sal de grano ahorita le voy a poner una cucharada de cal de pollo de nor suiza de consomé así que pues eso es lo que voy a hacer el día de hoy porque voy a hacer unos frijolitos con chorizo hacían la como a la mexicana los frijoles así los voy a guisar hay ya se les nubló en los ojos chicas déjenle limpio este miren le voy a poner aquí yo se lo pongo aquí para que le dé sabor suelta el sabor y se cuesta junto con no se tueste se cuesta junto con los tomatitos y quede bien sabrosa la salsa ya cuando la salsa la van a moler que ya está lista que ya la molieron yo le pongo cilantro picado y cebolla también por igual fresca fresco cilantro y cebolla y le pico un pedazo de aguacate que en picada así picadito y ya y queda bien sabrosa y por aquí tengo a un agua que voy a hacer este este cosí esta agua porque voy a hacer me voy a hacer un lavado este ha caído mucho poli ni traigo mucha alergia me hace daño lo voy a hacer con sal agua tibia con sal mientras está esto voy a picar el jitomate y la cebolla para hacer los frijolitos el otro día yo hice frijoles y me sobraron cocí bastantes entonces esto ya los tenía en el refrigerador y ahorita los voy a aprovechar por aquí tengo el chorizo que lo compré de la tienda voy a hacer un como voy a hacer como unos de un estilo frijoles con chorizo de así como tipo no 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 los voy a hacer como frijoles charros pero más o menos así nomás que no van a llevar tocino los voy a hacer como a la mexicana pero van a llevar chorizo y van a estar bien sabrosos ahorita les voy a decir cómo me van a quedar y también le voy a poner un poquito de chile puya cuando esté guisando la cebolla y el cilantro le voy a poner un poquito de chile puya para que estén bien buenos y vamos a comer obviamente con cecina esta cecina este me la trajeron de méxico miren son unos pedazos no no es grandísimos esta la voy a hacer y tengo bastantes déjenme déjenme la saco pero no lo que me gusta de méxico que hayas en los pedazos de visteces miren nomás para que vean los pedazos y miren nomás miren parecen planchas y tengo toda esta tengo toda este viste que me pues obviamente me mandaron de méxico de bastante que nos mandaron pues este miren es muchísima carne ya teníamos tres bolsas ya nos acabamos una quiero hacer unas enchiladas pero como no la estamos comiendo con los frijolitos con la salsita y sabe bien buena teníamos tres bolsitas así grandes de pura carne de seca y por acá tengo esta que ya casi no la terminamos también pero también tengo la tenía otra eran tres bolsitas de estas está ya casi bueno una ya no la terminamos está casi se termina y con esto ahorita voy a hacerlas vamos a comer con cecina frijolitos y la salsita bien buena y un pedazo de aguacate pues ya se imaginarán una comida bien mexicana pero bien sabrosa con esta carnita seca desde mero méxico desde mero desde meritito michoacán méxico bueno mis chulas pues ya aquí estoy viendo el déjenme limpio los ojos por aquí ya estoy friendo el chile puya primero free no más que se me olvidó y es que grabé con el teléfono y como que me contrapié porque se me descargó la cámara pero mejor voy a grabar ahorita con la cámara porque no quiero que se que luego se me vaya a quedar ese vídeo afuera miren quería que ustedes también pusieran atención y ustedes si les gusta como voy a hacer estos frijoles pues los pueden preparar primero freí el chile puya el chile puya lo partí en pedazos y luego este le puse dos dientes de ajo fue lo primero que freí y ya después que ya freí eso bien fritito vacié el el jitomate y la cebolla enseguida después de que fríe el chile y el ajo simplemente nada más primero fríe eso y ya después de vacié el jitomate y este les digo si ustedes gustan le pueden poner una cucharadita de este de consomé de pollo de nor suiza yo le puse media cucharada también le da muy buen sabor y ya después de que ustedes vean que esto ya está este como que ya lo ven así guisadito ya bien frito le vacían los los frijolitos que aquí los tengo ya esto ya ya tiene rato que se está cocinando y van a decir que porque partí los chiles en pedazos porque suelta más el sabor por eso ustedes si tienen la posibilidad de freírlos aparte primero los chiles con el ajo y después le pasean la cebolla y el jitomate y si lo quieren echar juntos está bien pero a mí en este caso me gusta porque el chile puya le suelta un sabor muy sabroso entonces ahorita le vamos a vaciar ya los 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 frijolitos para que se empiecen a freír y queden bien sabrosos no más que les digo ay es que cuando uno está este cocinando no crean que es fácil estar grabando y a veces se descarga la cámara no se fija uno y la otra pila la tenía descargada ahorita ya la tengo que esté cargando pero a veces se me descargan y no me fijo y bueno ustedes saben una trifulca con esto de las cámaras ya estaba desacostumbrada a grabar con la cámara porque siempre estaba con el teléfono pero se me está llenando mucho la memoria por eso es que quiero seguir grabando con mi cámara se me descompuso chicas no sé si les dije y miren a este ya está ya está también me gusta quitarle toda la grasa la verdad a la carne cualquier carne que sea ya la tengo así como que muy se quita miren hasta que no la suelta toda y está pues obviamente la tiro entonces ya ahorita voy a esperar que se frían los frijolitos para después vaciarle el chorizo que va a ser este para hacer unos frijoles como tipo charros como tipo no más que en este caso pues yo no le puse no les puse ahorita le voy a poner el cilantro le voy a poner un poquito de cilantro para que le dé un sabor también muy sabroso lo único que le va a faltar va a ser como la cómo se le llama la como se llama la salchicha hay gente que le pone chicharrón le pone les puedes poner muchas cosas a los frijolitos y quedan bien buenas salchicha no le voy a poner porque pues quiero hacer también de repente unas quesadillas unas doraditas y pues quiero hacerlos así como muy simples para que estén los podamos este combinar con otro tipo de comida también hacerlas diferentes no nomás comérnoslos así y con la salsita y la cecina van a estar bien sabrosas miren chicas pues ya le vacié el chorizo le vacié los frijolitos aquí al guiso y miren así están quedando bien sabrosos les puse un poquito de caldo también les vacié un poquito de caldo este de los frijolitos no tanto porque tampoco no quiero que estén tan caldudos quiero que estén así más o menos los apachurreo un poquito no los quise dejar tan apachurrados pero sí que queden bien sabrosos y así miren con la cecina y la salsita que voy a moler ahorita ya la salsita ya la tengo aquí lista miren ya nada más la voy a moler con su juguito y todo y va a quedar bien sabrosa entonces éste voy a dejar que hiervan un poquito más los frijolitos y le voy a bajar un poquito a la llama y ya quedan bien buenos ya vinimos aquí en ya vinimos aquí el rumbo para el dentista porque ya está ya vamos tarde no se alcanzamos a ver si llegamos a un tiempo pero así venimos con sebastián se me queda mirando como que estoy haciendo y vamos a pasar yo creo a la rocha y te agarré el comando y ya tenemos que hacer unas cosas ya después de la del dentista entonces ojalá que no salga cantante creo que nomás me van a cambiar el color y según a ti nomás te iban a dejar los frenos por un ratito porque nomás tenías aquí en medio y mira ya tienes dinero aquí no te han dicho para cuánto ojalá ojalá me lo quiten ya para el fin del año no dudo me hace como mucho tiempo si nomás te iban a cerrar yo no los tenía pero yo no los tenían chuegos ni encimados ni nada simplemente nomás tenía separado los dos del medio como la becky jay verdad que sí ya yo no sé por qué duraron tanto no ha durado no pero ya me enfadé ya me los quiero quitar ya me los quiero jalar de los dientes ya me enfadaron si se quieren poner placetes piénsenle porque hay otra cosa que te ponen en debes de los veces pero no sé si porque también dependen del dentista que vayas pero se llaman retainers y eso también te pueden eso también te pueden quitar todos los los espacios los en si los dientes encimados en debes de ponerte los restantes muchas personas ya se están poniendo eso porque hay no los los países duras bien harto con ellos te dicen un año luego duras dos y luego te dicen cuatro años y duras como casi seis con la ley si duraron más duraron casi cuatro ya a la ley le dijeron que nomás iban a durar tres años y ya ya para sus cinco no producir uno bien harto y luego tenga la mano de los tres va muy encimados también a la no no tenías encimados y mira hasta cuando se los quitaron y llena nomás tenía uno chueco uno uno poquito no era ni mucho era poquitito y también duraban bastante con los dientes también duró bien harto ay yo también duré bien mucho y los míos los míos nomás porque tenía la mordida chueca yo no tenía los dientes encimados ni nada nomás la encía la tenía así y no chicas pues ya nos dejamos suerte los vemos ya andamos por acá vinimos a la al arroz porque ya ven que dame la mano papi miren acá tiene mi muchachito conmigo mire camine y camine mi muchachito vinimos aquí al arroz porque este voy a comprar un comal chicas este ya tengo rato que ya bailaba la cochinada ahí ya me tenía harta el coche como dije vámonos a la fregada lo tiré a la basura dije pues qué necesidad hay veces uno gasta en otras cosas y hay veces en lo más necesario no quiere gastar uno aunque tenga y el carajo como a la baile y baile pero no lo tira uno y dije no yo lo voy a tirar vente papá y lo tiré y dije si no lo tiro no lo compro y mejor lo tire para comprarlo porque dije si no lo tiro no lo voy a comprar y ahorita vengo aquí a la al arroz miren vengo aquí al arroz porque por el papá porque mi muchachito me acompaña pero te déjate subo un carrito es que aquí la chinita se metió al dentista y dijo vete ama porque todavía ni siquiera la metían dijo vete y ahorita vienes por mí ya compusieron diferente la el arroz piensa que le pregunte a ese hombre esa señora vente papi vamos a sentarte no 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 tú vente vamos a sentar de aquí arriba deje siento a mi muchachito miren chicas aquí ando en los comalitos no estoy segura si me lleve este 14 y esto cuesta 14.99 no más hay dos no hay más no hay más variedad o si acá hay más a la mejor hasta este está bien 15.99 se me hace más o menos este bien no sé si llevarme este o este o acá está otro miren este gris este está más o menos 14 yo creo que me voy a llevar este este está más o menos bien este y que haces mi amor traveseando aquí hay muchas cosas y saben que también voy a llevar un para toppers para las comidas porque hay no ya no ya se me perdí ya ven que se se extravean ya no 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 sabe pero me voy a llevar dos comalitos porque porque quiero uno para este como que me late me late este está más o menos bien para las tortillas este está más o menos este y el otro y este este se me hace bien voy a ver qué tal les digo que la otra vez me duraron más o menos muchito acá está otro miren pero este está muy chiquito este sí no este es como tipo para cocinar yo creo que me voy a llevar este unos dos porque a veces en uno tuesto los chiles y el otro para hacer las tortillas porque ya voy a hacer quiero hacer tortillas y pues no tengo comal uno para hacer los para los chiles y otro para las tortillas a ver y vamos a buscar acá la es una filota para pagar ni sé ni a qué hora voy a salir de aquí esto debe estar de aquí como el bar este lo voy a este miren este el otra vez lo compré en la Aldi uno y eso es también para poner cosas me gusta para poner este cosas y ya nada más le das vueltitas y miren y cuesta 4.99 está bien ese también me gusta este para qué es un contenedor dos también está bien aquí hay muchas cositas chicas muchas muchas miren para poner la fruta lavar la fruta lo pone uno en contenedores y lavo uno la fruta está súper bien para poner este arroz frijol a mí me gustan los estos y también me voy a llevar uno de toppers pero cuáles eran buenos dejen ver cuáles también porque es lo que quiero ver porque ya no tengo para guardar a veces hasta comida siéntate papi siéntate porque te cae siéntate no sé cuál llevarme no hay mucho pero sí me voy a llevar unos porque sí se ocupo este trae oh miren este está bien este son 5.99 y trae cuántas piezas tú trae algunas desde el grande hasta el chiquito no se me hace que ese me lo voy a llevar este está bien porque miren este no la comida no se no se mancha si pones chile es lo que me gusta de esos no tiene que no ver vinimos a la guardia que aquí compro el jabón el de este y la el soritel y mi ya saben mi jabón que compro mi líquido que compro para las manchas este para las ropa y el oxy clean que les digo este miren este es para lavar la ropa también queda bien bonita la ropa y no la no la descolorece está súper bien este yo le pongo la ropa blanca le pongo también de este ay calama anda bien chorreado andas bien chorreado que anti le zapado dile sorry porque comiste papitas y te chorreaste de quecho no no andale ya se va y este ya la chiquita está cobrando ay si ya nos vamos de la walmart no le dores porque pues que van a ver de aquí de la walmart ya está todo lo de pascua miren todo lo de pascua no estoy segura si en la tienda cuando andaba en ros les grabé la sal esta de rosita pero creo que sí pero miren si es muy buena porque les voy a compartir la diferencia por eso se las quiero compartir ahorita esta usualmente te la venden en la walmart por dos dólares tres más o menos este pomito chiquito y esta me costó ocho dólares siete noventa y nueve y miren toda la que trae y esta es muy buena para cocinar esta no es dañina es muy buena la rosita es la de mar la de grano y a mí siempre me gusta bastante incluso todo el tiempo compro de esta miren para cuando nos para cocinar para ponerle a la comida de repente y me gusta usar la de mar la que venden en la mexicana pero pues esta no es igual de buena que esta aquí la tengo miren en este contenedor de plástico esta es la que yo uso siempre de grano esta me encanta está muy sabrosa aparte cuando le pones al limón o a la naranja es muy buena también pero es más buena la rosita si a ustedes les interesa cuando vayan al arroz o al agua a la TJ Max procúrenla si conviene mucho mejor porque ya voy a tener para cocinar esta miren está súper y ya cuando se me termine puedo comprar en bolsita y ya nada más la vacío aquí y ya no tengo que estar teniéndola en contenedores como por este ya se me acabó por eso es que si la compré y este cremas compré a los topercillos los que les dije ahorita voy a lavar este voy a lavar este para ponerlo en los frijolitos miren los frijolitos quedaron de lujo bien buenos les digo que este le da muy buen sabor este le soltó el sabor este fue el mero macizo para que le soltara el sabor quedara bien ya tengo la salsita así quedó la salsa que hice la que les mostré tal y como les dije que la que la hicieran así lo que miraron que yo tosté o cosí y quedó chicas de lujo la salsa bien buena 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 le piqué cilantro por eso se ve cilantro en parte del que ya le había puesto cuando los tosté y los cosí le puse picadito fresco cilantro y cebolla morada por aquí la trae y aguacate el aguacate que no puede faltar el aguacate le da muy buen sabor a la salsa aparte le pongo el hueso y me dura hasta que se termina el aguacate no se pone prieto porque le pongo el huesito y ese ayuda o también le pueden poner unas gotas de limón para que el aguacate dure más tiempo le pueden poner unas gotas de limón y así le permanece la salsa y queda bien buena el aguacate no se pone negro o sea que si ustedes gustan pueden poner yo siempre le pongo aparte unas gotitas de limón y esta es de chile puro chile habanero pero por igual quedó bien buena igualita la hice este es puro chile habanero y esta también le puse cilantro cebolla morada y aguacate por supuesto miren ahí lo trae y unas gotas de limón el limón le da un sabor bien bueno aparte les digo y les vuelvo a repetir no se pone negro el aguacate si ustedes no le quieren poner la bolita no importa solamente con las gotas de limón les queda así y esto pues estas salsas quedan súper buenas porque en los contenedores de vidrio te duran bastante aparte no se manchan y te queda la salsa como si la acabaras de hacer no agarra agua no suelta agua así como que te quede como cortada no para nada queda súper buena y esta pues ya la tengo preparada esta salió más de esto pero pues como lo que comimos tomó que dar en este topper en este contenedor y aquí tengo las cosas que voy a componer ahorita demandado y creo que es todo abajo tengo los jabón y todo lo demás ya puse unas cosas en el refri y ahorita estoy tratando de acomodar todo esto que falta compré estas galletitas de la aldi a ver que tal estas me gustan bastante porque les voy a Sebastián le encantan las galletas sabrosas y las galletas marías marías y las galletas saladas también estas le encantan este como que no es mucho así de dulce le gusta más bien así como comer de este tipo de galletitas aparte trae 70 calorías no trae muchas están bien hasta como de snack sirven bastante yo a veces me llevo en bolsitas de ciplac chiquitas hola mis chulas muy buenos días tengan todas ustedes donde quiera que se encuentren donde quiera que estén donde quiera que nos vean ay pues dicen que el que madruga dios le ayuda y pues aquí andamos a todo lo que da con toda la actitud mis chulas bien puestas bien acomodadas ya para irnos a chambear temprano para salir temprano porque que creen pues como ahorita están en spring break necesito este hacer muchas cosas y a veces me me favorece irme temprano y salgo temprano y así hago muchas cosas por ejemplo este la chinita ahora se va a poner a organizar su closet ayer organizó uno y tiene otro donde tiene toda la ropa caliente lo que es digo la ropa este de verano de frío y va a organizar toda su ropa y entonces estamos ella sacó su lavadora hizo sus lavadoras hizo muchas cosas ella y entonces este yo tengo una ropa que lave y no la he este organizado no la he puesto en sus puestos en su lugar entonces es lo que quiero hacer ahora acomodarla mañana ya seguir conmigo vamos a salir también temprano pero como queremos limpiar el porche quiero empezar más o menos este si mañana salimos temprano ahora también voy a ver si alcanzo a hacer lo que pueda hacer porque quiero hacer tortillas y quiero hacer unas redonditas tengo muchas ganas de redonditas y quiero ponerme a hacer eso entonces voy a también quiero organizar el porche para este para que esté listo porque lo vamos a ocupar es para tenerlo listo porque lo vamos a ocupar que esté listo entonces este pues si nada mis chulas vámonos recio porque se nos hace tarde entre más temprano lleguemos más pronto salemos así que vámonos ustedes ahí me acompañan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!